Hola amigos de Sony Pictures, mi nombre es Juan Noguera y como ustedes saben en las películas del Agente 007 las escenas de acción están presentes de principio a fin me encanta la idea de este auto fantástico en una batalla con otro auto increíble auto de Jaguar que es realmente extraordinario, así que es un juego de gato y gato en las calles de la noche de Roma, a gran velocidad entre dos de los dos más rápidos en el mundo, ni de los que nunca he visto Es por eso que me encuentro en el concesionario Jaguar para conocer los vehículos que aparecen en la película 007 Spectre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy hemos terminado de despedir la calle de Roma Y estamos haciendo un escenario de la película, Mr. Hinks, es chasing su evil nemesis, James Bond Tenemos el Aston, que es obviamente un diseño clásico, un carácter lento y rápido Y luego tenemos a Hinks, que es una hermana de un carácter, una hermana de un carácter, que es el Jaguar CX75 Para el rodaje de la película 007 Spectre se invirtieron 37 millones de dólares en vehículos Aston Martin, Jaguar y Land Rover Esto corresponde a la séptima parte del presupuesto total de la película Las primeras tres personas que respondan las siguientes dos preguntas en nuestro fanpage de Facebook Se ganarán esta camiseta y esta sombrilla Las preguntas son las siguientes Primero, ¿cuál es el objetivo que tiene la organización Spectre? Segundo, ¿cómo se llama el autor que creó el personaje James Bond? No lo olviden, el próximo 5 de noviembre, el estreno de la película 007 Spectre Y si ustedes quieren ver el trailer de esta película, lo pueden ver aquí No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal de YouTube aquí Mi nombre es Juan Noguera y nos vemos el próximo 5 de noviembre, en el estreno de la película 007 Spectre ¡Gracias!